Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de GFNY Noticias. En esta ocasión, como ya se está acercando el fin del calendario, vamos a hablar un poco más de eso, cómo funciona el calendario GFNY, es un poquito especial. Y la última fecha que nos queda es Ecuador, estaremos ahí presentes nosotros desde GFNY Grupo en Ecuador, así que por favor ya saben, si nos ven, digan hola y sonrían a la cámara y nos vemos en las entrevistas. Primero que nada, el calendario GFNY. ¿Cómo funciona? Aquí ahorita en su pantalla está apareciendo el calendario 2019-2020, actualizado al día de hoy. Esto puede cambiar ya que constantemente se están agregando nuevas sedes, nuevos GFNY, nuevos retos, lo cual es muy emocionante. Como sabemos, Nueva York es la madre, es el principio y es el fin, es el todo. Entonces, Nueva York es la última carrera, es el campeonato del mundo GFNY, pero también es la primera carrera donde se muestra el nuevo jersey que se utilizará esa temporada. Entonces, las temporadas empiezan y terminan con Nueva York. Ejemplo, Nueva York el año anterior, permítame un segundo, en 2018 este fue el jersey que se usó en Nueva York. Entonces, por consecuente, todas las carreras después de eso utilizaron el jersey. Por ejemplo, Monterrey, aunque ya era 2019, por ser antes de Nueva York, también utilizaba el mismo diseño de jersey. Pero como sabemos, Nueva York 2019 tenía un nuevo jersey y es el que estamos viendo en las carreras de ahora. Este es el nuevo diseño que se está utilizando en la temporada 2019-2020 y que se utilizará hasta que vayamos a Nueva York y veamos el nuevo diseño. Este que tengo acá es un poco diferente y un poco especial. Como ven, este que ven aquí tiene un diseño diferente y este es el que se les otorga a la gente que sube a los podiums en diferentes categorías, en diferentes ramas, en diferentes GFNYs, pero este es el jersey de los campeones y por eso dice GFNY Champion. Y con ello ya explicaremos cómo funcionan las calificaciones a los corrales de competición. Cuando tú calificas a un corral de competición, no te dura nada más hasta Nueva York, sino que de hecho tiene una vigencia, si mal no recuerdo, de 16 meses, por lo que te podría aplicar hasta el próximo año esa misma carrera. Ejemplo, Cozumel. Si tú acabas de clasificar ahorita en Cozumel, esa clasificación te da un acceso al corral de competidores en todos esos 12 meses hasta Cozumel y un poco más. Así que si no vas a Cozumel el próximo año, pero haces una carrera que sea después, pudieras todavía ir al corral de competición. Entonces esto es algo bastante interesante, bastante padre y se convierte un poco más complicado cuando se trata de un campeonato regional. Por ejemplo, campeonato de América del Norte, América del Sur o de Asia. Eso ya lo veremos en otro video. Ahora pasemos a la dinámica de la semana anterior. Como sabemos, estábamos regalando una entrada para GFNY Monterrey. Pero antes déjenme platicarles. Además de las carreras, GFNY también está haciendo training camps. Estos training camps van creciendo poco a poco. El próximo año tengo entendido que estarán en Colombia, en Italia y en Francia. Y próximamente también les estaremos explicando bien las dinámicas de los training camps, qué se hace, qué incluyen, dónde son. Y estaremos regalando una entrada a un training camp. Así que déjenos en sus comentarios a qué training camp les gustaría ir para ver si podemos conseguirles una entrada a ese. Colombia, Boujani e Italia. ¿A cuál les gustaría? Déjenlos en los comentarios. Pero la entrada que vamos a regalar el día de hoy es para GFNY Monterrey 2020. La llegada mítica ya en Chipinque será para el afortunado ganador. Así que vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejaron en el video anterior. Pasemos. Miguel García nos dice, Hola, he realizado 5 GFNY's, pero mis favoritos serían estos. GFNY Nueva York, obviamente. GFNY Jerusalén. Las vistas deben ser impresionantes. Y GFNY Bali, la ruta parece muy demandante. Yo no he hecho Bali, pero he estado en Jerusalén. Y te puedo decir que la verdad las vistas y la comida son impresionantes. Así que muy acertado en tus tres. Vamos a leer también el comentario que nos dejó Laura Aspe, que nos dice, me encantaría ser obvio en Nueva York, Alpes, amo las subidas y Colombia. Bueno, con este trío harías demasiada subida. Así que mucho éxito y ojalá y los puedas hacer el próximo año. Otro comentario que nos llamó la atención. Germán Dimanzo dice, qué difícil elegir porque me gustaría ser todas. Eso creo que a todos nos encantaría, ¿verdad? Costa Rica en casa y porque ya estoy inscrito. Allá nos vemos el próximo año. Argentina, mi país natal, en la que fuimos nosotros hace poco. Y Nueva York, obviamente. Muy bien, Germán. Pero bueno, y el ganador de esta semana es Marco Antonio Baños Gudiño, que nos dice, hola, soy Marco Antonio y en lo personal siempre he soñado con ir a Nueva York al GFNY. Para mí sería un sueño hecho realidad. Así que mis tres serían Monterrey, Nueva York y Cozumel. Y este último ya sería mi quinto GFNY. Pues Marco, muchas felicidades y buenísimas noticias porque ya te ganaste tu cortesía a Monterrey. Así que ya tienes el primer paso para juntar tu medalla de 3X el próximo año. Anímate a Nueva York. La verdad no te vas a arrepentir. Y Cozumel para cerrar temporada y recoger tu medalla 3X. Allá nos vemos. Y ahora, pues bueno, hablando de Cozumel, vamos a regalar una entrada para GFNY Cozumel 2020. Recuerden que las inscripciones todavía, al momento que estamos grabando y al momento que vamos a publicar, creo que nos va a quedar un día más de la super venta de las inscripciones de GFNY Cozumel 2020. Pero esta es tal vez una única oportunidad para ganarse una de ellas gratis. Así que nos dejen en sus comentarios esto. Ahí les va. Si ustedes pudieron organizar un GFNY en cualquier parte del mundo, ¿dónde lo harían y por qué? Les voy a comentar con mi ejemplo. A mí me encantaría hacer un GFNY en Japón, un poquito más específico en Tokio. Creo que inspirado un poco en Tokio Drift. Aparte que conozco la zona y sé que también hay bastantes subidas. Estaría súper padre que pudiéramos hacer un GFNY que comience y termine en la ciudad, pero que también salga a las montañas. Además que la cultura japonesa en lo personal me encanta. La gente es súper amable. Y bueno, a mí me gustaría mucho que haya uno allá. ¿A ustedes dónde les gustaría? En, no sé, en alguna subida mítica, en su ciudad, en algún lugar que han escuchado que hay mucha, muy buen ciclismo. ¿Dónde sería? Déjenos en sus comentarios y la próxima semana estaremos regalando una cortesía para Cozumel 2020. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver el show. Recuerden, dejen sus comentarios para participar y además los invito a ver el video de la carrera de GFNY Panamá. Lo acabamos de subir. Es un video padrísimo. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo ahí en Panamá. Nos divertimos mucho. La ruta, como les dijimos antes, súper retadora. Y aquí lo pueden ver todo. La gente, la cara sufriendo de los corredores, disfrutando. Y bueno, no les dejo más. Vean el video, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!